Y bueno, nosotros también nos dejamos venir a darle el abrazo a Guadalajara, pero bueno, la verdad es que en esta ocasión la hicimos de una forma sensacional porque nos venimos con una camioneta patrocinada de Peyote que la verdad es una maravilla. Y bueno, fue un gran inicio de festival, vamos a ver precisamente cómo arribamos a la capital tapatía. Y bueno, estamos llegando a la ciudad de Guadalajara a bordo de la Peyote 3008 y bueno, miren, conseguimos una conductora nativa, originaria de esta capital tapatía, que es Daniela Nuño, es homónima de la conductora de Loft Cinema. Vamos a ver si le salen también las conducciones al frente de la cámara, como en la ciudad tapatía. No nos ves a perder. Por supuesto que no, ya estamos a punto de llegar a Expo Guadalajara, donde por supuesto es la sede de este festival de la edición número 30 y bueno, pues ya estaremos acreditándonos para correr al siguiente evento. Así es, vamos primero a las acreditaciones, a la Expo Convención Adani, después al hotel y rápidamente a un evento que hay en el Teatro Diana y donde comenzará de alguna manera oficialmente esta edición número 30 de Guadalajara. Pues por fin Salvador, después de unas cuantas horas de viaje, ya estamos en Guadalajara. Oye, muy a gusto a bordo de la Peyote 3008, que nos ha traído al cumpleaños número 30 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y además al lugar que te vieron a hacer, Dani. Así es, Salvador, vamos a disfrutar de cine, por supuesto de grandes invitados y bueno, una cobertura que les llevaremos puntual a través de Excelsior Televisión. Habrá muchísima información, vienen grandes invitados, entre ellos Guillermo del Toro, películas, fiestas, tequila y mucha comida tapatía. Así es, de que no se pierda todo lo que les estaremos presentando aquí a través de Love Cinema en Guadalajara.